Una simple avispa puede ser la causa de un accidente de tráfico, como el que esta tarde se producía a las 2 y media en la carretera de Campo Real, justo al lado de la polémica empresa Aceites Ecológicos. Por evitar una picadura MRR de 28 años, giraba el volante bruscamente y chocaba contra el árbol que pueden ver en las imágenes. Afortunadamente los daños que sufría esta furgoneta de alquiler, matrícula de Madrid 6696UW, se encuentran en el lado del copiloto, que en el momento de la colisión se encontraba vacío. MRR se disponía a efectuar su reparto diario antes del accidente y conseguía salir ileso y por su propio pie del automóvil. El lugar del accidente es el mismo en el que hace meses perdía la vida el presidente de Aceites Ecológicos, Francisco Laseras, al bajar a una alcantarilla cercana a la empresa. Gracias. Gracias. Gracias.